Hola chiquilla, Miriam Castellanos y como les habíamos comentado, tenemos una entrevista con un gran artista que ya está con nosotros de manera presencial, benditos años, porque no es lo mismo obviamente tenerlo a través de las redes sociales como lo hemos hecho pues con todo este rollo de la pandemia, ahora sí ya está de manera presencial aquí en la cabina azul de Fiesta Mexicana mi querido Ulises Chayles, ¿cómo estás Ulises? Muchas gracias, muchas gracias Gracias por estar aquí con este par de queens en esta gira aquí en La Perla Tapatía, ¿cómo estás? Un honor, muchas gracias por recibirnos por acá, contento como lo dicen ya de andar en entrevistas presenciales ya se extrañaba mucho, entonces emocionados también, de que hay una música, hay salud, entonces contentos por acá Oye, ¿qué te dejó a ti esta pandemia hablando de la salud, hablando de que ya extrañábamos vernos las caras de Fiesta? No, mismo que con un aparatito, la verdad, digo, bendita tecnología que nos acercó, pero de lo mismo tener fecha Que aprendiste, que existe en esta pandemia, platícanos un poquito más al respecto Ulises Este, pues traté de aprovechar el tiempo, ¿no? Lo más que se pudo, ahí estuvimos pues encerrados un buen tiempo Pero estuve trabajando mucho en las composiciones, en grabando discos, haciendo entrevistas también Ahora sí que por el internet, ¿no? Bendito internet, que por Zoom y todo eso, entonces contento Yo creo que fuera de todo, yo creo que fue algo bueno, un buen aprendizaje para mí personalmente, tanto como profesionalmente, como personalmente, entonces yo creo que dentro de todo lo malo salió algo bueno, bendito Dios ¿Cuántas rolas sacaste en composición en esta pandemia? Porque el año pasado, el 2020, fue encierro total Sí, total El de marzo, abril, mayo, fue en estas fechas Sí, y nosotros hacemos cabina desde casa, o sea, no, no, estuvo muy genio Un buen Un buen Un buen Un buen ¿Cuál cosa sacaste? Fíjate que la otra vez estaba tratando así más o menos de hacer la cuenta y me quedé como en unas 50, 60 canciones ¿No? Bueno, ¿desde que te llamaron? ¿En serio? O sea, te pusiste, o sea, la pandemia literal te puso a chambear, pues qué bueno, ¿no? Sí, sí, pues que no tenías como que tantos pendientes, ¿no? O sea, estabas más tranquilo, entonces yo creo que ahí es cuando, este, puede como poner uno más, más a gusto, entonces yo creo que por eso salieron ahí esas canciones Más a gusto, más inspirado Oye, ¿qué tipo de composiciones? O sea, como de qué, de qué hablan esas canciones Sí, platícanos, danos las experiencias que uno está viviendo a estar encerrado y de repente, ¿qué se te venía a la mente? Cuéntanos eso, como en qué te inspirabas para componer, ¿no? Este, pues de todo un poco, ¿no? Hay algunas, este, hay una canción de hecho que hice por ahí en cuarentena que se llama Gracias Mamá, que se estrenó el día de hoy Este, fue una canción que hice por ahí a mi madre querida, ahora que se viene el Día de la Madre, pues la decidimos sacarla, ¿no? Para estos días Este, y, y, pues muchas, ¿no? De amor, desamor, este, algunos corridos también por ahí, entonces de todo un poco Yo creo que, este, yo soy el compositor así de que si miro alguna, alguna frase o alguna historia que mire por ahí Este, como quien dice me la robo, ¿no? Y de ahí O me cuentan Y o me cuentan, o miro, soy muy observador, yo entonces miro algo y de ahí nace una canción ¿No te vas a tomar un café después para contarte la canción? O sea, dale, desahóguense ¿Para qué veras? Porque te vas, vas a sacar como las 50 más Exacto Nosotros nos vas a componer canciones y hasta, si no, hasta un libro nos vas a dedicar Hasta escritor te vamos a hacer Me interesa escuchar esa historia, entonces, me interesa Oye, ¿qué descubriste en esta pandemia que no conocías de ti? Eh, soy buena onda, fíjate ¡Ah! Yo pensé que era más sangrón Oye, me cayó, fíjate que a pesar de todo Me cayó bien Creyendo yo que no era, pues sí, bueno Sí, sí me porté chido conmigo mismo todo el tiempo encerrado No, no, pues este, a valorar, ¿no? Yo creo que mucho a valorar los tiempecitos esos que nos hacían tanta falta, ¿no? Ahí, este, como reencontrarte con un amigo Ver a tu familia, a mi madre Que, pues, sí la miré más que antes Pero, pues, igual la cuidaba mucho, ¿no? Entonces, no me acercaba como que tanto Entonces, pues, ahí aprendieron Aprendimos cosas de hacer un más humano, digámoslo así, ¿no? Sí, yo creo que a todos nos pasó eso, ¿no? Y valoramos muchísimas cosas Que teníamos, que no nos dábamos cuenta Como decían, o como dice el meme, ¿no? Que éramos felices y no lo sabíamos Exactamente Pero extrañas ya, me imagino, regresar a lo que son los escenarios El estar cerca de tu gente, los conciertos, etcétera, ¿no? Sí, mucho, fíjate que bendito Dios Por Estados Unidos ya andamos reactivándonos ahí por ese lado Sí, con eso de que ya todos están vacunados allá Sí, allá, pues, es más rápido Ha sido más rápido el proceso Entonces, ya están abriendo muchas plazas por allá Entonces, ya contentos, ¿no? Hace como dos, tres semanas estuvimos allá por Texas Y, pues, bien bonito Ya tenemos mucho que no nos paramos en un escenario Y contentos de habernos subido por ahí otra vez ¿Y tú ya estás vacunado? ¿Ya te dio COVID o algo de eso? ¿Te dio? Sí, allá me dio ¿Ya, vean? Nosotros también ya estamos vacunados Pero porque nos dio Así estoy yo todavía Pero no, sí me quiero vacunar Ahora la gira empieza por ahí en junio Entonces yo pienso vacunarme más o menos empezando Pues ya estando allá de una vez Sí, de una vez Oye, ¿cómo te fue con el COVID? ¿Tuviste síntomas? O este... Digo, esto es tan muy chavo ¿Cuántos años tienes? 21 años 21 años 21 años Así, mira, saliendo de... Sí, sí, sí De cascarón Del cascarón Pero este tiene más kilometraje ¿Qué pasa? ¡Tú dejamos el estudio con un kilometraje! Más allá ¿Qué? Y el condillito es borrado, ¿eh? Sí, se lo voy Tú y yo, si le triplicamos Le daba acá mi compadre Pero yo le... O bueno, no También No, no, no No, no, no Bueno, le duplicamos Le daba Pero se ve más recorrido, ¿verdad? Que nada Sí, no Oye Han sido cinco años De mucho, mucho de velo Sí Y se lo dicen por la otero que era cierto, ¿eh? Al café comadre porque le gusta echar el café. Oye, en México, ¿cuándo próximamente va a haber algo aquí en México con tus fans, acercamiento, conciertos? Ajá, ¿cuándo ustedes como artistas ya están empezando a reactivar fechas aquí en nuestro país? Porque ya sabemos que aquí la pandemia todavía sigue. Hay una parte vacunada de la población, pero es mínima, ¿no? Sí, sí. Este, ¿han hablado algo de eso con el gobierno o como, no sé, pues como para saber ya cuándo empiezan ustedes a...? Pues ahorita a mí, la verdad, no tengo conocimiento de eso. Estamos nomás en espera, ¿no? De que, pues, se den los permisos, ¿no? Y se pueda porque lo primero es cuidarnos, lo primero de todo, ¿no? Entonces, pues, primeramente Dios pronto, ojalá. La verdad, yo que yo casi no he recorrido México, entonces yo creo que tengo como que ese deseo, ¿no? De andar con toda la gente por acá. Lamentablemente pasó esto de la pandemia, en el 2020 eran los planes. Entonces, esperando que, pues, ya se empiece eso por acá para, pues, poder andar por todos lados. Oye, Ulises, ahorita, platicando, regresándonos un poquito con todo esto de la pandemia, digo, sabemos que el género que tú tocas es cierreño, sin embargo, ¿hay algún gusto musical que tengas que no tenga nada que ver con el regional mexicano? ¿Un gusto culposo? Así de que me gusta escuchar a Belinda en la fiesta, ¿no? Sí, fíjate que escucho mucho, mucha música de otro género, ¿no? Yo creo que uno, por mencionar a alguien de lo que más escucho es Alejandro Sánchez, es uno de los que más escucho, ¿no? Pero yo creo que en mis tiempos libres escucho más música así de pop y eso sí. Sí, porque como todo el tiempo estás tú componiendo regional mexicano y haces eso, pues dices, vamos, aparte Alejandro Sánchez además es un gran cantautor, ¿y tú cómo es a lo que te dedicas? Me imagino que también te inspiras un poquito. Sí, claro, yo creo que es eso, ¿no? Yo como que admiro muchísimo el artista que es porque se me hace un artista muy completo, ¿no? De como compositor, como cantante, como persona, entonces yo creo que por eso me gusta mucho y aprender, ¿no? Me la paso viviendo casi todo siempre de... Tiene un documental que me la pasé viendo por ahí, entonces... Aprovechando el encierro. Y me imagino que, bueno, obviamente está en el encierro entre las series y entre las películas, es como qué tipo de cosas te gustan ver, qué tipo de series, qué tipo de películas te aventaste en esta... En alguna que ya has dicho, se la recomiendo, deberían de este fin de semana. ¿Qué? Viendo esta serie. Pues fíjate que no soy yo mucho de andar viendo tele, pero pues sí miré por ahí, este... La Casa de Papel fue una de las películas que me gustó mucho. Muy buena. Este... Y qué otra, ¿no? Miré una película que me gustó mucho que se llama Miladero en la... ¿Celda 7? Buenísimo. Buenísimo esa película. Sí, sí, más chido. Yo creo que nunca he grabado tanto yo con una película. Ahí estamos todos con el lingo, el lingo de... La gente que nos está escuchando, que no sabe de lo que estamos hablando, tiene que verla. ¿Eres, este, emocional, sentimental, chillón o no? Yo creo que sí, fíjate, sí, soy medio ahí, medio sensible ahí con esos temas. Yo creo que cualquier compositor debe tener como esa parte, ¿no? Para que se puedan inspirar y yo digo que al final de cuentas las composiciones es como abrir el corazón y dejarte que él saque todo y hable de una manera bonita, ¿no? Por eso es que terminas componiendo tus canciones. Sí, sí, yo creo que fíjate que yo no me doy cuenta de la letra de una canción hasta que la termino, ¿no? Muchas veces estoy escribiendo y estoy concentrado y me dejo llevar, ¿no? A veces uso un vocabulario en canciones que yo normalmente no uso al hablar, ¿no? Y dices, chis, ¿quieres escribir esta canción? Y cómo escribí eso yo, pues... Pero es como que... En poeta, yo creo que él me viera. Y sí, es como que te dejas llevar y se abre, ¿no? El sentimiento y salen, este... Pues ahora sí que cosas bonitas en canciones. ¿Cuál es tu canción favorita de tus composiciones? Ah, qué buena pregunta. ¿Por qué has escrito tanto? Pero tendrá que haber la canción. Pues mira, tengo una canción que le tengo mucho cariño por lo que nos abrió las puertas cuando empezó todo, ¿no? Una que se llama ¿Por qué me enamoré? Este, creo... Lo digo el cariño que le tengo porque es la canción que al público más le gusta y eso. Pero siento que ahí yo no era como tan... Era muy inexperto, digamos, en la composición. Era muy primerizo. Estaba empezando a componer. Estaba muy verde, pues. Sí, sí. O sea, no me fijaba en detalles. Ahora es que haces una composición y estás de que no, que esto no, y esto sí, y esto sí. Sí, bueno, pues uno va agarrando callo con el tiempo. Y una de las que me gusta mucho, este, de que me sorprendí cuando miré la letra, ¿no? De qué, qué bonita letra cuando ya las termino. Es una que se llama Te Encontré, de hecho, que es de la más nueva que salió. Es la que estamos escuchando. Sí, Te Encontré, la hice en la cuarentena, de hecho, es una de las cuarentenas que escribí por ahí. Y se me hace muy bonita la letra, ¿no? Cómo juega la tonada con la letra, entonces me gustó mucho eso. Oye, pues para cerrar la entrevista, ¿qué te parece si nos aventamos esa canción? Claro, claro. ¿Redes sociales, Ulises, para que la gente te siga? Estoy en Instagram como Ulises Chaydeo Oficial, en Facebook, Twitter, TikTok, ahí me avientan unos bailecillos también. Sí, mira, que te avientas bailecillos. Con el pie izquierdo, pero me la aviento. La actitud es lo que importa al final. Sí, sí, ahí nos pueden encontrar, estamos disponibles ahí por todas las redes. Ulises, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de conocerte, porque los radios escuchas. Escuchen tu música, pero obviamente ya te conocen como en otra faceta y es interesante conocer al artista, no solamente en el lado baileartístico, sino en el lado personal. Gracias por estar aquí. Y bueno, pues vamos a cerrar esta entrevista con esta canción, preséntala. Ha sido un placer, muchísimas gracias. Gracias, Ulises, esta es tu casa, ¿eh? Muchas gracias, gracias. La cabina azul y este par de queens, como siempre, a la orden. Les agradezco de corazón. Entonces, lo dejamos con este tema, te encontré, hermano Becito, ponga la atención a la letra para que la dediquen por ahí. Te encontré, se llama a su amigo Ulises Chaydeo. A través de Fiesta Mexicana 92.3, esto fue Contigo de Fiesta. Bar de Reyes. Venga. Venga. Venga.